Este fin de semana se liberaron 12 venados cola blanca en el Parque Ecoturístico del Puma, esto como parte del proyecto que encabeza la administración de Tatiana Ángeles Moreno, presidenta municipal de Actopan. El Parque Ecoturístico del Puma es una unidad de manejo ambiental autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, la cual busca seguir conservando la vida silvestre y fomentar la reproducción de la especie en la capital de la cultura. Aparte del proyecto turístico que se organiza con vecinos de las comunidades aledañas, la administración municipal busca que los machos y hembras que se trajeron se reproduzcan y se incremente la fauna dentro de la zona, con la finalidad de que se proceda a la liberación final y con ello los pumas, que son silvestres, tengan alimento sin necesidad de acercarse a las comunidades. El gobierno municipal informó que el Parque Ecoturístico del Puma se encuentra a muy pocos días de ser inaugurado, todo ello bajo la supervisión del secretario general municipal Juan Manuel Pacheco Cruz. Dicho parque beneficiará directamente a todas las comunidades de la parte alta de Actopan, ya que ahí podrán ofrecer productos de la región, además de un spa holístico y temazcal. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.